Bueno, Jorge Aguilera y Leo Gallegos me taggearon en esta cosa titulada Tag del Youtuber Hipócrita, el cual se trata pues de contestar a cierta cantidad de preguntas que en realidad son 10 y pues a ver qué pedo. Ya saben, a ustedes les encanta el chisme, a mí también. Ok, la primera pregunta. ¿Has bloqueado usuarios del Instagram? Sí, una vez bloqueé a un vato que usó una terminología bastante fuerte conmigo y al chile. Yo soy muy grosero, pero hay ciertas palabras y términos que yo no diría públicamente y bloqueé al morro, la neta. Se pasó de lanza. ¿Qué dijo? No les voy a decir. ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Pues si me hubieran hecho esa pregunta hace algunos meses sí lo hubiera contestado bien clarito, pero me di cuenta de una cosa. Cada quien tiene lo que se merece y si alguien tiene mejores números que yo, pues es porque le ha chingado un montón y que a toda madre. ¿Has respondido comentarios con rabia? Sí. Sí, ustedes saben que yo contesto todo y si tú me, pues, vienes en buen plan a escribirme algo, yo te contestaré de igual modo. Y si tú vienes a rayarme la madre, pues también te la voy a rayar. Yo creo que es parte de esta reciprocidad. ¿Video propio favorito? Ah, pues, simple, la despedida del año 2017. Se me hace muy chido porque, pues, fue una tarde de que me puse a recordar todo lo bonito que me había pasado en ese año y fueron muchas cosas muy padres y, y no sé, les juro que ahorita es fecha que lo vuelvo a ver y digo, qué, qué bonito año, la neta. ¿Video que más te avergüenza? Pues, no, la neta no tengo algo que diga, ay, me da vergüenza que la gente vea eso. He visto que muchos están diciendo, no, es que mis primeros videos, ay, me dan vergüenza. Pues, a mí no me dan vergüenza mis primeros videos, pero sí me dan como, como de, ah, qué chido, has mejorado muchas cosas y eso es bueno. ¿Y como vergüenza, vergüenza? No, la neta no. Tengo un tic en el ojo y me está molestando. ¿Saben qué me avergüenza? Me acabo de dar cuenta que mi cámara está titiniendo. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Ah, sí, pero peleas como tales no. Simplemente me puse a, digamos, desenmascarar un fraude. Que ni tanto, porque más bien en un cotorro que teníamos entre la banda que tira rollo en el Facebook y, pues, esta persona bloqueó a medio mundo, entre ellos a mí. Y no, no voy a decir quién, no voy a hacer publicidad de gratis. Si tuvieras control Z, ¿qué cambiarás de tu canal? Mi cámara y mi micrófono. Tres youtubers de los que te hayas inspirado o copiado. Pues el primero, siempre lo he dicho, es Efraín Astorga. Él fue el primer tutorial de YouTube que vi porque, pues, se subían videos, pero todos eran covers y tutoriales, tutoriales bien hechos. El primero que vi fue el de Pícame Tarántula. Claro, yo me lo aprendí con un tutorial. No tenía tanto oído en ese tiempo. Y, pues, le copié el modelo de enseñar de, ah, tras te tal, tras te tal. Vean el video. Les voy a dejar el link y se van a dar cuenta que, pues, es mi modelo de tutoriales el de él. Y, de hecho, a la fecha sigo teniendo un poco de contacto con él. Sigan su página. Ahorita su proyecto se llama Caín y Efraín. Ah, otra persona de la que me inspiré. Obviamente el señor Elías Nápoles, ya desaparecido de YouTube. Pero los de la vieja escuela sabrán que, pues, él subía covers de bajo quinto y lo subía tal cual. No le metía más, no le metía de menos y hacía muchas canciones de intocable, de duelo, de la firma. Y qué chingón. La neta, mis respetos donde quiera que esté el señor y ojalá y algún día regresen. Vamos para ver otra vez sus covers. Y el último, el Big Show. Ustedes dirán, él toca acordeón. ¿Cómo te inspiraste de él? Resulta que antes mi mi papá veía tutoriales de acordeón del Big Show. Y, pues, se hagan de cuenta que, este, ya ven que Big Show siempre saca chalucita. Y papá me decía, ¿tú qué estás grabando tutoriales? O sea, en aquellos años, ¿tú qué estás grabando tutoriales? ¿Por qué no, este, saca cerveza? Y yo así de, pues, no tomo. Se saca otra cosa. O, pues, no sé, comida. Y de ahí nace la idea de sacar comida en los videos. ¿Le has dado dislikes a videos? Pues sí, soy humano. O sea, hay cosas que no me gustan y, obvio, pues, soy un usuario más de YouTube. Así es que, sí le he dado dislikes a videos. Como, por ejemplo, cualquier video que sea aumentado, le llaman clickbait, clickbait, no sé cómo se pronuncia. Este, me zurra porque me molesta que me engañen. Entonces, regularmente, si tu video es clickbait, pues, yo le voy a dar dislike porque, pues, no me estás mostrando lo que yo creí que venía a ver. ¿Tienes cuentas alternas para hacer lo que no te animas en tu canal? Ah, no. Ahora, aquí se acaba el tag y yo pronomino a Rubén de los tutoriales y a Bajo Sexto Blog, que, por cierto, ambos creo que son canales de Bajo Quinto, pues, con mucho potencial. Así es que, vayan y jodanlos con que hagan el tag. Y, bueno, la siguiente sección fue una sección inventada por Leo y sus suscriptores, pero, bueno, pues, yo me la voy a plagiar porque encuentro interesantes algunas de estas preguntas y, más aparte, a ustedes les encanta el chisme. ¿Cuál es el grupo norteño o cierreño que más te caga? Yo tengo un conflicto con esto porque, regularmente, cuando a un grupo, este, norteño o cierreño le gusta mucha gente, a mí me zurran en automático y digo, yo no voy a escuchar eso. Pero después me calmo y digo, a ver, vamos a escuchar esto con calma, con detenimiento. Hay que ponerle atención y me enamoro de la música de aquellos grupos. ¿A qué artista del género jamás le harías una entrevista? Creo que contestar esta pregunta sería idiota porque yo tengo esa mala suerte de que siempre que digo, yo nunca voy a hacer esto. Ahí acabo de pendejo haciendo lo que sea. Entonces, creo que no hacer una entrevista a alguien sería como negarse cierta oportunidad de expansión, crecimiento. Así es que, bueno, ¿a quién de los que has entrevistado se ha portado mamón o se ha sentido incómodo? No es que se haya portado mamón, pero, este, hace unos años me tocó conocer a los de Enigma Norteño, gracias a Willy, al del Bajo Quinto, y obviamente me la rimé a este, a Kirri, y pues creo, creo que lo puse bastante incómodo porque según yo iba a grabar un video donde yo lo entrevistaba a él y le preguntaba sobre su Bajo Quinto, ya ven que tiene una cabeza así bien particular, este, le preguntaba de su Bajo Quinto, pero yo estaba tan nervioso que no lo dejaba ni acabar las preguntas y sí noté que en un momento, bueno, ya que vi el video, sí noté como que lo incomodé y una disculpa, Kirri, la neta, estaba nervioso. Y luego, más aparte, comentí la pendejada de yo estar grabando con mi celular y decirle, grábame para tocarme yo, y yo dije, espérate, o sea, ¿lo usaste de tripié? Y fue como, qué incómodo. A la fecha, a la fecha sigo, pues, con una buena relación con él, nos hablamos ahí por el Instagram de vez en cuando y, pues, pues bueno, síganlo en sus redes sociales. Este, esta pregunta no la entendí mucho, pero a lo que entendí, si utilizaran un pedazo de un video tuyo en otro video, ¿lo tumbarías? Este, si fuera un pedacillo parcial, algo como para, no sé, ponerme de ejemplo, estaría encantado, orgulloso, pero ya si de plano se tumban todo el video y lo suben, si es así como de, ah, ¿qué onda? No, no me creo capaz de tumbar algo, la verdad. Yo pienso que más bien hablaría con la persona que hizo la cuenta y a ver qué onda, qué rollo. Pero así como decir, vamos a tumbar algo, pues no, porque, pues sería como tirarme una pedrada, ¿no? Porque yo me la paso, pues, el hecho de hacer covers, de subir tutoriales de canciones que no son mías, es, es casi lo mismo. Así es que, pues no, no creo tumbar algo. ¿Con qué youtuber te han dado ganas de partirte la madre? Pues, la neta, uno en específico no tengo, pero sí me dan ganas cuando veo que, valga la redundancia, son hipócritas. ¿En qué aspecto? En que tú ves cuando alguien finge la actitud o el modo de ser. Ay, sí te dan ganas de tirarle un chingadazo a la persona, porque, pues, están muy, están muy cacas que intentes ser algo que no. Por ejemplo, el Magallanes y Oscar, pues, son, pues, la misma cosa. Nada más que el Magallanes habla más fuerte para que se oiga en el micrófono. ¿Con qué youtuber te gustaría grabar? Ok, si fuera de lo que yo hago, así como de tutoriales, últimamente lo he seguido en sus redes y he visto lo que hace y se me hace interesante, sería acordeonísticos. Y si fuera, fuera de lo que yo hago, me gustaría grabar con algún youtuber que tenga algún canal de cocina. Estaría chingón grabar algo así como, como cocinando o por lo menos comiéndome lo que cocina alguien más. Y me gustaría, si alguien tiene, este, un canal de cocina o algo así y se puede hacer algo, pues, estaría chido a hacerlo, la neta. ¿Qué youtuber crees que te copia contenido? Ah, copia de contenido, no creo, porque, pues, ahora sí que la música es universal y cada quien tiene su punto de vista. Así es que si, por ejemplo, yo saco un tutorial y luego otra persona saca ese mismo tutorial y otra sí, no voy a decir que me copia, porque, pues, la música es universal, repito. ¿A qué youtuber del regional mexicano le cerrarías el canal? A ninguno. De por sí somos bien poquitos. ¿Has subido algún vídeo por dinero? Ah, pues, ustedes saben que yo no monetizo, así es que decir, ¿subido por dinero? No. Ahora, he subido muchas cosas debido a los patrocinios, pero, pues, los patrocinios son de cosas dadas, no es como que me den un dinero. Y últimamente he estado diciendo, el mecenas del vídeo. Ustedes saben que un mecenas es como el que paga, pero en realidad lo hago, pues, porque si la gente quiere pagar por algo y no le importa compartirlo, para mí ya se convierte en un mecenas. ¿Cuánto te paga YouTube? Repito. Me zurra cuando ese pájaro hace ruidos, pero ya me lo acabamos. Este, ¿cuánto te paga YouTube? Ah, pues, nada. Es más, ¿saben qué? Déjenme meto al, al Analytics para demostrárselo ahorita de una vez, porque hay gente que dicen, ah, es que, es que no, ganas un chingo. Ah, ¿hacen qué, gente? Agustan a cada. Si alcanzan a percibir que aquí dice, cero. Y, pues, bueno, la última pregunta. ¿Qué harías si YouTube te borrara el canal? Al chile, yo sí lloraba. Porque, pues, este canal ha sido un proyecto extraño que empezó, pues, de cotorreo. Y últimamente se ha convertido en parte de mi vida. Sí, suena bien cursi, bien cliché y lo que quieran, pero sí se ha convertido en parte importante de mi vida. Así es que, la neta, yo creo que me agarraría chillando. Y después, pues, vería a ver qué sale. Porque, pues, como este canal fue de a ver qué sale, pues, yo creo que del a ver qué sale, saldría alguna idea, pues, chida o estaría valiendo verga. Entonces, pues, bueno. Bueno, y estas fueron todas las preguntas. Espero se hayan divertido tanto como yo grabando esta cosa. Se alargó un poco el video, pero, pues, ni pedo. Este video lo hicimos al revés. Así es que hoy tuvimos... Tacos de chorizo encebollado con aguacate. Ahora sí, déjenme sus comentarios, si son buenos o chido, y si no, también serán bienvenidos. Bye. Adiós.